Un buen representante, un excelente representante en el mariachi sin dejar de lado ninguna manera, de ninguna manera a otros estilos musicales muy mexicanos como la música jarocha, la música de Veracruz, la trova yucateca, los zones huastecos, la marimba chiapaneca y tantos más representativos de México que también en un momento dado se unen al mariachi para sus interpretaciones. El mariachi oro y plata de Pepe Chávez que hoy nos acompaña nos interpreta enseguida Puras de Jalisco. Un popurrí. Es el alma del mariachi. Y también traigo pistola por si alguno busca bola, y me tirá de a la dos. La música popular mexicana es en esencia el sentimiento de un pueblo y como tal tuvo su origen en la música española y en otras influencias de Europa. Esa influencia dio lugar a varios géneros musicales en las regiones de la República Mexicana. Uno de los más importantes símbolos de la música mexicana es el mariachi. Según una definición, los mariachis eran músicos ambulantes cuya indumentaria era una mezcla de charro con atuendo indio. Son trovadores que cantan y tocan para la gente alegre. Siempre van en cuadrilla y se contratan para dar serenatas o gallo. Llevan mañanitas o simplemente cantan y tocan en fiestas y centros de diversión. Según otras versiones, el primer conjunto de mariachis que tocó en la Ciudad de México fue el de Cirilo Marmolejo, de Cocula, Jalisco. Un grupo de músicos con trajes de charros que interpretan inicialmente canciones del campo, canciones de amor y sones. Todas las versiones parecen coincidir en que el mariachi surgió en Cocula, un poblado del estado de Jalisco en el occidente de México y nació como una expresión netamente popular. Bien decía Jorge Negrete en la canción Cocula. De Cocula es el mariachi de Tecalitlán los Zones, refiriéndose a la procedencia de esta música nacida en Jalisco. Algunos historiadores afirman que el vocablo mariachi tiene su origen en la época de la invasión francesa del siglo pasado. Se dice que los militares franceses apodaban como mariachis a los músicos ambulantes porque los utilizaban para amenizar sus matrimonios que en francés se denominan mariachi. El escritor Félix Ramos publicó en 1895 en su diccionario Mexicanismo la palabra mariachi como sinónimo de pandango o baile del pueblo. El señor Gaspar Vargas, fundador del famoso mariachi Vargas a fines del siglo XIX, dijo en más de una ocasión cuando formó su mariachi que la palabra ya existía desde tiempos inmemoriales. El mariachi así se convierte en una parte fundamental de la música popular mexicana. Está integrado por ocho o diez músicos, en ocasiones por más. Tiene varias guitarras, una vigüela, cinco o seis violines, dos trompetas, un guitarrón de golpe que da la base rítmica y marca la tonalidad de la música y en algunas ocasiones un arpa. Según algunas investigaciones, los instrumentos primitivos del mariachi eran sólo dos violines, una vigüela chica, un guitarrón, una arpa y una tambora. Al principio, los mariachis no usaban trajes de charro porque eran uno de los atuendos de la gente adinerada a finales del siglo XIX. Pero con los años, el traje de charro se convirtió en el atuendo obligado de los integrantes de un mariachi. Un mariachi es capaz de interpretar desde un son regional hasta música clásica y recientemente jazz. El mariachi comenzó a ser conocido ampliamente fuera de México gracias al cine. Las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete le dieron difusión por todo el mundo. Cobraron a oje los compositores mexicanos para mariachi como Pepe Guizar, quien hizo la canción Mariachi, en la cual describe las cualidades y características de un mariachi. El mariachi suena con alegre son, suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja lo mismo que yo. Y así como Pedro Infante y Jorge Negrete también contribuyeron a difundir el mariachi, Javier Solís y actualmente Vicente Fernández. No podemos dejar de reconocer la gran labor de voces femeninas como Lola Beltrán y María de Lourdes, considerada la embajadora de la canción mexicana. Pues así tenemos este encuentro musical con el mariachi, como les platicaba yo hace unos momentos. Según algunos investigadores, el mariachi nació en Cocula, en el estado mexicano de Jalisco, a finales del siglo XIX, allá por 1890. Hay versiones diversas sobre el nacimiento del mariachi y poco a poco comenzó a volverse popular en todo el estado de Jalisco y otras entidades de la República Mexicana. Las serenatas y las fiestas eran el principal motivo para contratar a los mariachis.